A Churromanía San Vilchacao. Aquí estamos en el nivel diversión y nos acompaña Luis Gómez, nuestro gerente de operaciones. ¿Cómo están? Bienvenido. Vamos a darle un tour por esta tienda de San Vilchacao. ¿Acompáñame? Esta tienda tiene 24 años. Wow. Ok. Churromanía tiene 26 años. Y esta tiene 24. Nuestra primera oficina fue acá arriba en la mesalina de esta tienda. Fue la primera oficina corporativa de Churromanía. Pero recientemente hicimos una remodelación. Sí, correcto. Incluso tenemos la nueva imagen. Como puedes ver, incluso tiene diseños innovadores, el techo, tenemos una zona VIP para nuestros clientes. Aquí tenemos una zona VIP, nuestros clientes se sientan ahí. En esta tienda tenemos totalmente abierta la cocina para que el público vea lo que se le está preparado. El logo original. 24 años. Ese logo tiene 24. 24 años, correcto. Y aquí tenemos, bueno, los videos que la gente puede ver. Los productos, como los hacemos, los videos. Y también tenemos las gigantografías. Correcto. Buenas tardes, buen provecho, muchachos. Buen provecho. ¿Cómo están estos churros? A ver, ven. Por acá te tengo dos presentaciones bandera nuestra. Una presentación familiar, que es el Box Manía. Son 26 churros de dulce de leche y chocolate. Por acá los tienen, lo puedes degustar. Presentación con un estuche bien novedoso. Mira esta caja que bonita. Una manía para chuparse los dedos. Mira qué belleza, como están claseados impecables. Son profesionales los que trabajan aquí. ¿Y esta presentación? Por acá tenemos una presentación que se llama Twist Box. Son 8 churros cubiertos de azúcar y adicional, puedes elegir un topping de tu preferencia. Una presentación muy buena para llevar caminando al centro comercial. Mira, recién hechos. Una manía para chuparse los dedos. Y aquí está la presentación. Sí. Súper práctica. Una maravilla. Esta es la mascota. Que se llama Crispy y está con nosotros siempre. En este centro comercial, por cierto, tenemos dos tiendas Churromanía. Eso es correcto. La otra está ubicada en Londres. Este es el centro comercial. Muy cerca de la zona donde está el cine. Cines Unidos. Muy cerca de allí. Centro comercial Zambir Chacao. Los esperamos en Churromanía. Y nos vemos en la próxima transmisión. ¡Chau! ¡Churromanía!